Música Música Arriba señores Música 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 ¡Suéltale, Wichita! ¡Suéltale a las piernas! ¡Suéltale a las piernas! ¡Luego! ¡Chiqui, ya está la chica! ¡Luego! 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 ¡Chiqui, ya está la chica! ¡Aquí! ¡Mora bien! ¡Mira con el culo! ¡De tu palabra, cabrón! ¡Se lucha con el luche, puto! ¡Mira con el culo! ¡Mira con el culo! ¡Mira con la mano! ¡Mira con el culo! ¡Mira con el culo! ¡Nos vemos! 1. Trinita 2. Trinita ¡GATAS! ¡Qué culote! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!